Música Música En mi combo, no sé que opera con Dumbo Vamos a skateboard en el Lombard Se prendió pa'l Royal Rumble, yeah En mi combo, no sé que opera con Dumbo Vamos a skateboard en el Lombard Se prendió pa'l Royal Rumble Y ahora pa'l Bogey, díselos a温 que vamos a ser rich Estamos en la cocina kitchen Comiendo pollo, chicken, fresh Como Kentucky En el Tomorrowland, St.K. yokie Te paro los pelos, soy él Ajuwaki Y si esta es la cota, aquí soy el coqui, yeah No tengo resparo, hable lo que quiera Que yo no le paro, yo solo te ignoro Mi tiempo es vida, mi tiempo no es oro Desde pequeño hago melodía y coro Y tú me fronteas con la trabacía Soy tu amenaza, ring de play, decía Cabrón, te enseñamos modales Nos llevan vida, cambian suelo y pañales Somos sospechosos habituales Seguimos en el bloque, nos meto pa' ni que me monte rituales Flex hasta la muerte, voceando, buscando reales No me desplazo con feca, solo camino con los reales Huyendo de los palcos, a esa puta le gusta mi flow También le gustan mis zapatos No ando pa' sapo y el que se me viro Lo dejamos tirado en el asfalto, yo nunca falto Rampa los reales, mis temas son himnos Pero solo para los oídos aptos Yeah, 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 yeah Ese shorty siempre se resbala Dobre ese manito y no me hace las balas No sé lo que tú hablas Si no cantas lo que pide, el manning deja la espalda La gasta bajo la manga y la lealtad es bufanda Mi mochi cuidando la espalda Solo pego por mi money, perro, no peleamos por falta Saben lo que pasa si falta Yo en mi combo, no se cobera con Dumbo Vamos aquí, vamos a Lombard Se prende pa'l Royal Lombard Yeah, yo en mi combo No se cobera con Dumbo Vamos aquí, vamos a Lombard Se prende pa'l Royal Lombard Pa' darle pauta no existen maneras Si todo lo que mando me sale candela Los cuartos tan hechos se buscan afuera Yo no soy doctor y tengo list de espera No me espera tu puta que yo la quiera Si fudo contigo yo no soy cualquiera Yo no quiero cuero, sino la cartera Pa' que no se rompa, llenarla de cash Me pillan los flow y corro como flash De donde vengo no se sale fácil Quieren tumbarme, dimos la amenaza Y vamos a hacerlo con los caucas los nazis Si te preguntan, dile que es fear Partiendo estos ritmos Me apoderé del algoritmo Mi flow es distinto Y pa' los doble cara tenemos un instinto Si llegamos al recinto Siempre salimos invito Aquí tú no eres malote Cualquiera en la calle te cuenta hasta cinco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!